La mantelina o raya mariposa visita las aguas canarias en verano, pero los científicos no conocen bien sus movimientos. Un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Loro Parque se ha propuesto ahora censar su población para saber cómo preservar la especie. Hoy hemos visto cómo lo hacen. Listos para la inmersión en la playa de Salinetas, en Gran Canaria. Este grupo de científicos quiere censar la población de mantelinas que hay en las islas. Han dejado de verse simplemente y eso ha sido la llamada de atención o la alarma para colocarlas en estado de críticamente amenazadas. Se mueven por la costa canaria entre julio y octubre, pero a partir de entonces los expertos no saben a dónde van. Esa es una de las preguntas para la que buscan respuesta. Para hacerlo utilizarán señales acústicas. Se colocan diferentes receptores en el fondo y esos receptores son los que capturan toda la información una vez que marquemos a los animales. Cada vez que un animal pasa cerca se queda registrado. El proyecto Cambio, cofinanciado por la Fundación Loro Parque y el Gobierno Canario, pretende estudiar los efectos del cambio climático sobre esta y otras especies. Al mismo tiempo que aumenta la temperatura del aire, también se transmite la temperatura del mar. Además en el mar hay otro proceso de acidificación, que cuando el CO2 que está emitido en la atmósfera se disuelve en el mar, se produce la acidez o la acidificación del agua. La investigación arranca en Gran Canaria y se extenderá luego a las aguas de Tenerife. En cuatro años sabremos las conclusiones.